entonces muchachos estamos en cyber bug hoy día pues ya tocaba testear ya tocaba desear la verdad así que pues en densidad de multitudes pues creo que el que más afecta se podría decir que es yo creo al procesador entonces yo lo voy a dejar en medio porque siempre solo tiene mucha fuerza mononúcleo entonces lo voy a dejar en medio en las texturas pues lo voy a dejar intermedio también no lo hará top intermedio creo que está aceptable vamos a comenzar con gráficos bajos ya o sea bueno y vamos así no se vamos a más de 60 gps en gráficos bajos la verdad es que si no te gusta mucho tener acto de firma fluidez yo lo jugaría hacía o sea no se ve feo y créeme que se siente la fluidez se siente pues mayor porque estamos arriba de 60 y tiene su motor más de 60 pues vas a dar cuenta no pasamos mucho de pero si es un persona más potente pues no sobre prácticamente 20% de rendimiento que quizás podría ser 80 90 veces eso que estamos sin del césimo va bien rinde muy bien no ser un deseo súper rápido sólo vamos a manejar y manejar y manejar se van que manejando tanto en gta como los demás juegos que son tipo un poco mundo abierto genera carga gráfica raytracing raytracing porque tiene reflejo acá debe estar por defecto a no supuestamente de ese ángulo no refleja nada no si refleja pero lo de acá bueno eso no tiene mucho sentido porque no reflejó ahí a las armas se demoran ese debe ser de cuestión del disco duro si lo tuviese en una ssd quizás pues fuera un poco mejor no nada más que en el fico debajo vamos a casi mayor tiempo a 60 veces hacia arriba así que vamos a ir a gráficos medios está seguimos estando bien estoy grabó una calidad más o más aceptable 720p 22.000 de rake es por chancarme creo que me acabo de jugar más hay que voy a seguir seguimos a 60 fps es muy bien tú y se utiliza más la gráfica vamos a robar el carro al colega es increíble que el juego lleve meses y aún no no arregla un poco creo que se rendieron ya yo creo que pues hasta en gráficos bajos y yo creo que en medio ya se ve más aceptable se ve bien yo creo que está en bajo se ve muy bien el juego para que el juego está muy bien la lástima que tenga muchos bugs y pues hay un poquito de problema de optimización pero en fin yo creo que el juego se ve guapísimo el juego me encanta gráficamente creo que ésta es el que creo yo que está más arriba de todos también en buch también está más arriba de todos los gráficos medios vamos igual a 60 mayormente casi todo el tiempo recuerden que siempre mencionó que podría ser los cuantos fps es más si es que tienes un procesador mejor increíble lo que estaba arriba había un anuncio arriba que es como que es como para personas mayores no sólo lo voy a poner en el vídeo porque aunque tú me me tumba hasta mi casa y hasta mi cuenta seguimos a casi 60 fps está muy apegado a los 60 fps imagino que se va a bajar el momento donde haya muchísima carga pues bajará de los 50 fps y yo no creo que de 40 baja y así como se llama un poco más los reflejos a pesar de que no tenemos retribución pues refleja un poco así se darán cuenta en la zona del carro sigue yendo muy bien y se sigue viendo muy bien si alguien tiene el modelo de gráfica que tengo yo dígame si no precisamente no me refiero a la red x o sea si me refiero a la red x pero no pero que sea la misma ensambladora sea que sea de asus que sea la asus tus tus disculpen tus gaming lo dejan en los comentarios para ver si es que se calienta igual que la mía la mía se calienta mucho la verdad no se preguntarán por qué mi gráfica y no pasa mucho la temperatura a pesar de ante el deseo puedes descubrir una cosa en el emisster burner que es que la gráfica sea auto límite no se llama power límite tú le metes eso de la gráfica y pues se gráfica se va a limitar la temperatura se limitirá se va a limitar no en avión a escopeta por acá y pues a menos ya no va a estar muy caliente no sea muy caliente no va a tener que estar lo que sí me siguen cobrando un poco el sonido me gustaría ver la forma de bajarlo si me dicen que cambie de pasta térmica así pues ya lo he hecho ya lo he hecho ya también de pasta térmica y pues no como pueden ver no hay mejora no hay un carro un super carro me encantaría probar un super carro porque ya pues falta poco para meterle el hermoso y preciado de red x no yo creo que el de red x no es para todos los juegos en el aspecto de que hay juegos que merece de red x y estado como que por las puras ejemplos forne no creo que valga la pena meter el de red x en forma está así pero creo que sería mejor jugar los gráficos épicos vamos a gráficos ultra gráficos ultra pues vamos igual arriba de 32 lo guapo que vamos arriba de 30 cosa de que no se va a sentir tan pesado vamos a ir a una zona de la ciudad sobre que manejar acá menos de 100 fps se siente un poco rápido lástima que no está desbloqueado todo acá por qué sería guapo ver las demás zonas yo sí que hay zona donde hay muchas más iluminación y sería bellísimo ver no para dejar pasar por esa zona que está por allá vamos bien gráficos ultra vamos bien sigue siendo muy aceptable 40 y algo de veces bien la iluminación porque esto va a cambiar a esto se va a ver de verdad vamos ya de una vez a gráficos con el rey 3 sin ojo ojo antes de que antes de hacer eso pues vamos todavía vamos a promover antes de hacer eso quiero que vean que más que el rey 3 sin creo que es la ventaja o sea lo que más vale la pena de las gráficas de red x creo que su de lss que éste te puede aumentar mucho los veces de lo que vamos a 40 fps es casi 50 pues ahora vamos a 60 60 fps son 10 fps es más lo cual está súper épico menos y eso que mi gráfica ya es como que dejó de utilizar sea porque si no ya saben que pues podría sacar más de peces en el ss hay diferentes calidades si ya depende del gusto de cada uno también que entre más calidad de metas o sea más de les elementos se va a ver un poco más por rosa la imagen pues se sigue viendo bien yo al menos yo lo sigo viendo bien ya cuando lo metes en modo súper rendimiento y ahí es como que como que ya no se ve también no pero menos mira no utiliza toda la gráfica pero al menos ya está hasta pegas a los 60 fps no se te pegas mucho más a los 60 fps y eso pues va a ser mucho más jugable creo yo no ya vimos eso vamos a regresar al cerco vamos a matar a todo acá antes de comenzar a a cambiar la configuración un ejemplo rápido del dlc separados que tengo un poco de curiosidad dlc equilibrado pues ya llegó a 70 pero la gráfica también se dejó de utilizar calidad media de red tracing y vamos a 40 fps que comienza a cargar un poco más porque la gráfica no está ahí está 43 es raro porque o sea dependiendo te parece se va a cargar el red tracing sabemos que el red tracing es muy muy pesado es muy pesado de hecho sin dlc se puede ser red tracing quizás no sería posible nuestros reflejos en el suelo en social ray tracing vamos a ir despacito más despacito y despacito y me van a matar van a matar no hay curación acá yo no tenía uno tenía uno dame dame en fin no querían quería que vea más o menos cómo va de red tracing en pelea no porque en pelea pues sabemos que no es igual que estar manejando el carro que estar en pelea está en modo automático pero yo le voy a poner un molo 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 elegante molo en modo calidad está modo calidad lo voy a poner yo que es prácticamente no no pierdes mucha calidad en modo calidad por eso sí mismo no lo dice vamos muy bien la verdad arriba de contra de ver con red tracing intermedio jose guapo sino que estamos en una zona no hay mucho red trace o no sabía que una moto era más fuerte y un carro primera vez que que veo eso no quiero un ejemplo de decir arroba y si no pero la verdad es que sin el de ss se ve muy guapa la imagen a eso es un ejemplo de los y ahora miren apuntando a una zona donde garró y tres en tanto al lado derecho de mí cada iluminación hay de 23 a modo calidad que le vamos a pasar de 23 a 40 fps de 23 a 40 fps son 17 yo creo que 15 17 veces de masa entonces pues ese es el poder de red tracing del dlc no super sampling ahora y media también va a sacar algo pareció el dlc pero pues aún hay que esperar no hasta el 27 ver qué tan efectivo es tanto en fps como en lo que sería la calidad del imagen no al lado puede rescatar y puede terminar rescatando fe entonces será cuestión de esperar a ver qué procede no hay rendimiento pues es mayormente arriba de los 30 fps acá con 335 todo soy activo mayormente arriba y pues sólo puedes meter un poco más de dlc si desea el máximo que puede ser del cese hasta de rendimiento ya le metes un poco más de rendimiento ya se va a ser feo la imagen bien equilibrado y hay acá en la cabeza del jugador si es algo así es como si lo un poquito raro veces 40 fps así que después de bajar la llanta porque acá la llanta no se rompe como en el futuro pues la llanta son son de vibranium no vamos a ponernos inmersivos en el juego miren miren esto 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 valió mi dinero causa bien esto de acá en ese de rey 3 sin esto vale el dinero se ve muy guapo la verdad pero sabemos que pues es muy pesado retro ahí si no es muy pesado dejar el retracing de las sombras porque sinceramente quien quiere ver el retracing de las sombras quien va a estar viendo su rey 3 sin de las sombras nadie bueno chicos pues eso ha sido todo el vídeo espero que les guste dejar tu like y hasta luego bueno chicos